En este vídeo os voy a enseñar a cómo podéis reclamar esta esquina de operador y todas sus recompensas para cualquier plataforma totalmente gratis aquí en Call of Duty Warzone 2 y Modern Warfare 2. Pero antes de empezar con el vídeo de gente, os presento el sponsor de este vídeo que es Codpeter. Codpeter es un canal de Twitter que ofrece servicios de grindo de camuflajes y grindo de nivel para vuestra cuenta. Además también ha añadido un nuevo servicio que es para que compréis Call of Duty Points mucho más baratos que en el mismo juego. Así que si estáis interesados en esto gente, lo único que tenéis que hacer es simplemente enviarle un MD a su cuenta de Twitter y a los comentarios de los servicios y precios que tiene disponibles. Ahora sí, vamos ya con el vídeo. Y bueno gente, para poder conseguir estas recompensas pues tenemos dos formas para poder conseguirlas. La primera forma es simplemente entrar dentro de nuestro móvil, nos dirigimos aquí a la Play Store y aquí lo que tenemos que hacer es simplemente escribir aquí Warzone Mobile, nos dirigimos aquí al juego y aquí nos sale una opción que pondrá pre-registrarse. Y esta forma gente, una vez que nos hemos dado esa opción pues automáticamente ya estaremos pre-registrados para que cuando salga el Warzone Mobile a nivel mundial pues ya nos darán las recompensas que os he dicho anteriormente a nuestra cuenta de Activision. Pero si por casualidad gente en vuestra Play Store de vuestro móvil os pone que ese juego no es compatible con vuestro móvil pues tenéis la segunda forma para poder registraros. La segunda forma gente es la siguiente, lo que tenemos que hacer es simplemente dirigirnos aquí a nuestra PC, escribimos en Google Play Store, escribimos aquí en la Play Store lo mismo Warzone Mobile, nos dirigimos aquí al juego y hacemos lo mismo. Le damos aquí a la opción de pre-registrarse y de esta forma gente ya estaremos pre-registrados para que nos den estas recompensas. Y algo muy importante gente y es que en vuestra Play Store donde os habéis pre-registrados tened en cuenta que la cuenta donde tengáis ahí en la Play Store tengáis el mismo correo electrónico que vuestra cuenta de Activision. Ya que si no tenéis el mismo correo que en vuestra cuenta de Activision de Warzone 2 pues las recompensas no se irán a vuestra cuenta normal sino se irá a otra cuenta que a lo mejor no estáis ni usando. Y ya por último gente algo muy importante es que seguramente os estáis preguntando y es cuando nos darán estas recompensas totalmente gratis a nuestra cuenta de Warzone. Pues estas recompensas gente no las darán cuando salga el Warzone Mobile el juego completo a nivel mundial para todo el mundo. Se especula gente que para final de este año, para mes de noviembre o mes de diciembre de este año saldrá el Warzone Mobile así que tocará esperar hasta que salga el juego para que nos den estas recompensas totalmente gratis. Así como chales, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chao. Chau.